Buenas noches y bienvenidos un viernes más a otra entrega, otra semana más, de este espacio que dedicamos para hablar con la primera autoridad municipal o del municipio, en cualquier caso. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. Dicen que en una ciudad el que más manda es el alcalde. Bueno, eso dicen. Pero es verdad, a efecto de protocolo, ¿qué autoridad hay más alta que un alcalde? Bueno, yo creo que realmente un alcalde es relaciones públicas. No, no, pero, alcalde, yo sé que usted quiere poner al lado amable, yo me pregunto a mí, pero si nos fijamos en el protocolo, ¿quién manda más? ¿O usted o el teniente de la Guardia Civil? Bueno, creo que a nivel institucional y tal como está la Constitución, si no marca la ley, creo que es el alcalde. El alcalde, es decir, que usted es el que más manda en Belal Madera. Pero no me gusta verlo así. Pero bueno, es así, ¿no? Bueno, entiendo que soy la persona visible que representa al municipio y que como tal me tocan asumir decisiones que otras personas no pueden tomar. Pero esas decisiones siempre se hacen de forma consensuada con todos los poderes sociales del municipio, ¿no? Y si usted las cosas no las manda, las pide. Hombre, claro, intentamos que todo sea... No hay decisiones al azar, ni hay calentones de última hora, ¿no? Aquí todo se hace consensuado y programado. Y eso de que cuando el poder a uno se sube a la cabeza, ¿eso qué es lo que es? Eso usted también no lo sabe, ¿no? No lo sé, eso tiene que ser. No lo sé, no sé, pero lo ha oído usted, ¿verdad? Sí, yo creo que no se me ha subido el poder a la cabeza. Aún así no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los vecinos y vecinas de Belal Madera. Creo que hay que ser responsable con el poder que se tiene para administrarlo. De lo contrario, podríamos caer en el error de ser una gestión despótica, ¿no? O de hacer daño a la gente o de mal usarlo, ¿no? Creo que... Sigue yendo usted con su moto o su coche particular. Sí, y sin escolta también sigo yendo. Lo que pasa es que en muchos sitios aparecerá de golpe, ¿no? Porque cuando se tiene una escolta o el coche, sabe usted, pues va el tal, el equipo de tal... Aparece como una especie ahí de, no sé, de procesión, ¿no? Entonces cuando aparece de la parque, aparece de golpe un calle con el alcalde. El sábado pasado fue muy gracioso porque hicimos, pusimos nombre a una calle del municipio. ¿Cuál? Cuéntemelo. La calle a nombre de Protección Civil, ¿no? Y recuerdo que el acto era a las doce y media y, claro, yo estaba en casa, cojo mi moto, me pongo mi chupa para abrigarme bien y salgo en dirección a donde teníamos el acto, ¿no? Claro, llego y estaban todas las autoridades, ¿no? El resto de miembros de la corporación, jefe de la policía local, comisario, miembros de Protección Civil, etcétera, 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 ¿no? Claro, llego con mi moto, nadie se da cuenta de que llego, llego a parco, me quito el casco, ah, si es el alcalde, tal, la gente esperaría seguramente que llegase con un coche oficial, ¿no? No, pero es que, claro. Jefe de prensa, fotógrafo, tal. Esa comitiva que suele, ¿no? Sí, sí, creo que hemos intentado, o creo que estamos intentando denormalizar eso. La gente tiene que ver a sus políticos como gente cercana, que lo representa de forma circunstancial y que hoy estamos aquí, pero que en las próximas elecciones podemos estar o no, o vendrán otros. Pero siempre representando a nuestros vecinos y en ese sentido creo que debemos denormalizar la relación y que la gente tiene que sentir esa accesibilidad al político. Alcalde, yo tengo ahí varios temas de la semana, pero me gusta a mí hablar de algunas cosillas que, bueno, que yo creo que no están ni preparadas, que van a estar preparadas. Paco, es verdad, y si no... Si no que vengan aquí lo vean, ¿no? Y lo vean, pero creo que vengo a la entrevista sin saber lo que vas a preguntar, ¿eh? Hombre, sabe un poco en el sentido, porque si usted esta semana ha hecho alguna actuación o ha probado algo en un pleno, pues lo más normal es que hablemos de eso, ¿no? Pero luego hay muchas... No te vete absolutamente en nada, ¿verdad? No, 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 porque entonces sería un poco aburrido y la gente dejaría de vernos. Que estamos, están en pactos ahí en Madrid y tal. ¿No le ha llamado a usted para decirle cómo se hace esto? No, no me ha llamado. Entiéndeme un poco la bromilla, la licencia, porque... ¿Ciudadanos y PSOE a usted le gustan o qué? Bueno... Tienen que ustedes que votar, ¿no? Yo trabajo con Ciudadanos aquí en Benalmádena y trabajo con ellos, ellos están en la oposición, yo en el gobierno, pero trabajo bastante a gusto, porque creo que se han tomado esto de la oposición constructiva muy a pecho y la verdad que cuando no están de acuerdo en algo lo dicen, pero también aportan, no es la típica oposición a la que estamos acostumbrados del Partido Popular, ¿no? Que es oposición por oposición, pura y dura, a veces sin argumento, pero porque hay que opositar. Entiendo que en ese sentido con Ciudadanos pues no tengo ningún problema. Con Podemos exactamente igual, de hecho, dos de las mociones que presentaron a pleno ayer jueves las hemos conseguido hacer institucionales, porque creo que así tienen más legitimidad y estoy bastante contento con que se haya llegado a un acuerdo. Me da igual si con Ciudadanos o con Podemos, yo me reservo mi opinión personal, pero sí entiendo que el mandato de las urnas lo que obliga a los políticos y a los partidos es a entenderse, a buscar acuerdos. Entonces entiendo que PSOE y Ciudadanos lleguen a un acuerdo, no entiendo que Podemos ponga líneas rojas, si pactas con aquellos, conmigo no. Entiendo que eso no... Porque luego hay muchos temas que coinciden incluso con las tres fuerzas, ¿verdad? Claro, hay mucha... De hecho, entiendo que es importante la generosidad de los partidos y de sus programas electorales, porque todos tenemos nuestro programa cuando nos presentamos a unas elecciones, ¿no? Pero ninguno tiene la mayoría absoluta suficiente para llevarlo en práctica. O sea, hay que sacrificar. Claro, como tienes que hacerlo de acuerdo con otros partidos, pues tienes que precisamente ponerte de acuerdo con ellos, ¿no? Y ceder en algunas parcelas y ganar en otras, ¿no? Y al final, pues hacer todo aquello que es común. Que no es la mejor situación, todo entendemos que no es la mejor, pero es la única viable, esa o unas nuevas elecciones. Entiendo que este país no está para unas nuevas elecciones, a nadie le beneficia eso. Vamos, que si Pedro Sánchez le llama y le pregunta, oye, Ciudadanos, ¿qué tal? Ya sabemos lo que le va a decir. Bueno, yo creo que... Entiendeme un poco. Sí, sí, yo creo que Pedro Sánchez está haciendo una labor tremenda y creo que está ganando el respeto de muchos ciudadanos que no le votaron en su día. Y entiendo esto porque está demostrando un talante, una nobleza y una forma de llegar al diálogo y al consenso que no están demostrando otras fuerzas políticas. Alcalde, hubo pleno. Sí. Temas que hemos hablado aquí que ya están disparados, como la aprobación inicial de una modificación del PGU para la excepción de una parcela a la Junta de Andalucía para el tema de ese centro de enseñanza. Bueno, pues ya esto va tomando un poco de más forma, ¿no? Bueno, ya en este pleno hicimos la aprobación inicial para convertir esa parcela, que era zona verde, en zona de equipamiento educativo. Además de convertirla en zona de equipamiento educativo, ahora es lo que es la aprobación inicial, tenemos que llegar a la definitiva, que serán los próximos meses, se ha pedido al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía un dictamen, que esperamos sea favorable, para, de alguna forma, admitir o consensuar que esa parcela se pueda destinar a uso educativo. Pues con estas dos cosas, con el dictamen del Consejo Consultivo y con la aprobación de esa parcela, vamos a poner los terrenos a disposición de la Junta. Creo que tendremos todos los ingredientes para que el cocido salga como Dios quiere, ¿no? Porque el proceso, no, está bien que, porque llevamos hablando de este tema del Instituto, bueno, y lo que nos queda que hablar, pero que quiero decir eso, ¿no? El que se den cuenta los ciudadanos, los vecinos, que es un proceso, es decir, que es como ese potaje que usted dice que hay que cocer, ¿no? El arroz tiene 20 minutos para cocer, y hacer un instituto, entre que pones el suelo a disposición de la Junta, entre que se hace el proyecto, se incluyen los presupuestos, etcétera, 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 estamos hablando de tres años. Tres años que empezaron a andar hace muy poquito, muy poquito, cuando llegamos a la Alcaldía. Entiendo que se perdieron tres años anteriormente, ahora tenemos el problema que tenemos de masificación en algunos centros educativos, y en algunos institutos, pero que a nadie le quepa la menor duda que vamos ya en el camino, y que vamos avanzando, pero los plazos son los plazos, es como te he dicho antes, Paco, el arroz. Nadie puede pretender hacer un arroz en 10 minutos, no sale. Por eso es muy importante a veces puros trámites, que consideramos de trámites, ah, esto de aquí a que se haga, ya, pero antes se empiece con toda la burocracia, toda la legalidad, pues porque hay cantidad de proyectos importantes que nosotros estamos disfrutando, y que quizás muchas legislaturas pasadas se pusieron en marcha. Otra cuestión importante, moción para eximir de la presentación del IRPF a los ciudadanos afectados por la reforma del 347. Explíqueme usted lo del 347. Bueno, esto es, lo voy a intentar explicar de la forma más detallada posible. Sí quiero desde aquí dar un mensaje de tranquilidad, no quiero alarmar a nadie porque es un tema complejo y que tengo que explicar con mucho detalle para que la gente no se lleve a malos entendidos. Veréis, ocurre que en el año 2014, el ministro actual de Hacienda y Economía, Cristóbal Montoro, introduce una reforma en la ley tributaria. A través de esa reforma, todas las ayudas o subvenciones recibidas por un ente público tenían que ser declaradas en la declaración de la renta. Hasta ahí todo normal. El primer problema surge de aquellas familias que compran los coches, no sé si os acordaréis, cuando el plan PIBE o el plan RENOVE, y mucha gente decía, joder, es que me han dado una subvención de 600 euros y luego me he dado cuenta, tiempo después, que tengo que declararla en mi declaración anual de la renta. Y claro, eso era debido a aquella modificación que se hizo en la ley tributaria. Ocurre lo mismo con las ayudas al IBI. Y sobre eso, el anterior gobierno municipal no informó a los vecinos y vecinas de Benalmádera. Y no les informó y le dio discrecionalmente una ayuda del 55%. Esa ayuda, a diferencia del plan RENOVE, donde tú sí firmabas y sabías que recibías una ayuda, aunque no sabías que tenías que declararla, pero solo se te concedía si la firmabas, en este caso se la ha dado discrecionalmente a todos los vecinos y vecinas de Benalmádera con propiedad, en Benalmádera, que pagan su IBI. Estamos hablando entre 12.000 y 18.000 viviendas, o entre 12.000 y 18.000 ciudadanos. Que ahora, cuando hagan su declaración de la renta, tendrán dos pagadores. Veréis, la ley tributaria dice que todas las personas que no superen los 22.000 euros no están obligadas a realizar la declaración de la renta. Ocurre que muchos pensionistas, inclusive muchos jubilados, incluso muchas personas que trabajan en régimen general, al no llegar a esos 22.000 euros no tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Pero ha dado hincapié en los jubilados y en los pensionistas, porque ellos cuando reciben su paga de la Seguridad Social no llevan ningún tipo de retención. La Seguridad Social no la retiene IRPF en esas nóminas porque no tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Ocurre que a partir de los 12.000 euros se empieza a tributar, creo que al 18% o al 20%, según los tramos, o al 22%, en función de los ingresos. Ocurre que una persona que ha recibido una subvención por ciudadano ejemplar, por su vivienda de UNIVIA, a lo mejor de 300 euros, ahora tiene dos pagadores, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Benalmádena. Y que ahora tiene que hacer la declaración de la renta, cosa que anteriormente no hacía. Y que hace una declaración de la renta no teniendo ningún tipo de retención, pero teniendo que pagar un 18%. Con lo cual estamos hablando de familias que de estar exentos de hacer la declaración de la renta, les puede ser una declaración de 1.500, 1.700 o 2.000 euros a pagar por recibir esa ayuda. A ver, nosotros nos quejamos, y por eso llevamos esta moción al Pleno, nos quejamos de que el anterior gobierno municipal no hizo absolutamente nada para avisar y advertir a los vecinos y vecinas de Benalmádena de que esto podía ocurrir. Pero además, nos quejamos porque este hecho ya había ocurrido en la Diputación de Málaga, y ya lo habían visto en el año 2014. Y a pesar de ello, lo han seguido haciendo en Benalmádena y ahora tenemos este problema. Nos quejamos también porque al final siempre acaban pagando los mismos. Los que menos tienen son los que al final acaban pagando. Quiere decir que por tener una renta pequeña y no tener obligación de hacer la renta, tampoco te atreves a coger una ayuda porque te puedes salir a pagar. Y resulta que a lo mejor eres la persona que más necesidad tiene de esa ayuda. Por eso planteamos una moción en el último Pleno en la que pedíamos o pedimos al Gobierno de la Nación, al Ministerio de Hacienda, que se exima de esas declaraciones de la renta a los ciudadanos que no sabían que recibían esos impuestos en Benalmádena, en esas subvenciones, durante el año 2015, que se le exima de la presentación de la declaración de la renta. Y además pedirle o instarle de que haga una modificación en la ley tributaria. Una modificación para que se bareme y para que quien reciba una ayuda porque la necesite no tenga que tributar por ella. Es que entonces es ridículo. Entra por esa puerta y sale por esa. Efectivamente. Para eso no entro. Entonces, pero bueno, entendiendo que lo que hay en el Gobierno es un Gobierno de derechas... Bueno, alcalde, yo... Ya no va a entrar ni en ideología. No, 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 me parece muy bien, pero en cualquier caso, porque... No, no, y es usted libre de decir lo que quiera, pero que quiero decir que a mí, en ese caso, al vecino le va a dar igual que se pepe el peso. Lo que está claro es que me has dado una subvención que yo entiendo que me va a ayudar, no quiere decir que me la das ahora y luego te la tengo que devolver. Devolver y encima pagar la renta. Claro, porque eso es lo que el ciudadano entiende. El ciudadano no entiende, le da igual, si es que al vecino le da igual cómo se llama el médico, lo que quieren es que le curen el resfriado. Que en este caso, porque aquí... Digo, lo de la alarma, no quiere levantar la alarma, porque lo que pretendemos es, con esta moción, de alguna forma, trabajar contra el reloj y del lado del Ministerio de Hacienda para evitar que los vecinos de Benalmadena paguen las consecuencias de no haber sido advertidos. Este es el mismo tema que su compañero Miguel Ángel Ledia vino hace unos días a anunciarlo. Sí, efectivamente, el mismo tema, sí, el mismo asunto. Es decir, que esto ya se había dado en Málaga y aún así se seguía ofreciendo aquí. Claro, esto ocurrió en la Diputación de Málaga porque el patronato de recaudación... Digo, porque tiene una referencia. ...ofrecieron las ayudas y ese tipo de ayudas había que declararlas. Entonces, familias que recibían una ayuda de 25 euros se veían obligadas a pagar 1.700 euros de declaración de la renta, lo cual era ridículo. Entonces, mucha gente entendió que era mejor renunciar a esas ayudas. Entonces, yo entiendo que el IBI puede estar en un momento dado más alto en Benalmadena que en relación a otros municipios. Y que por eso se daba esa ayuda que durante mucho tiempo se ha dado. Esa ayuda en el año 2007, la de su ciudadano ejemplar, estamos hablando del 17% de ayuda. Era lo que se daba. Pero desde el año 2007 hasta el año 2015 se ha subido hasta el 55%. Entiendo que ahora habrá que buscar, de alguna forma, el mecanismo para bajar ese IBI, pero que no sea a través de una subvención. Porque si lo hacemos a través de una subvención... No vale. No vale. Porque el ciudadano tiene que acabar pagando en la declaración de la renta... Que lo que hay que evitar es que el ciudadano no pague más. Efectivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos estudiando esa ordenanza o estamos estudiando esa forma. Vamos a ver. Y usted dice que esto se puso en la anterior legislatura. Y no hay un mecanismo legal ahora para... Porque como te doy tal, pero luego te doy el antídoto. Aquí el antídoto no hay forma... Bueno, ahora... Porque esta moción es una declaración... Sí, esto es una solicitud que se le hace al ministro, pero... Exactamente. No tenemos capacidad legislativa en ese sentido. Pero sí para este año, les digo a los vecinos y vecinas de Benalmádena, que recibirán en su casa una carta en la que se le avisará y se le advertirá de todo lo que puede ocurrir y se le indicará si quieren o no recibir esa subvención. Habrá gente que la quiera recibir porque le compense y habrá gente que no la quiera recibir porque no le compense. Pero, aparte de eso, me parece injusto que al final quienes tienen que renunciar a esa ayuda sean precisamente los que menos ingresos tienen. Y tienen que renunciar a ella porque, de lo contrario, acabarían pagando más en la declaración de la renta. Me parece una injusticia total de todas, todas, ¿no? Por eso, lo que le pedimos al ministerio, además, es que modifique la ley tributaria para que ayudemos a los que menos tienen y no para que les perjudiquemos. Me imagino, alcalde, que esto se estará haciendo en casi todos los ayuntamientos, donde... Pues no, Paco. Digo yo, ¿por qué? No. Porque si viene de un solo ayuntamiento... Insisto, en otros ayuntamientos no tienen este problema porque no se recibe una subvención por el IBI. ¿Me explico? ¿Sí que ha sido? ¿Málaga? ¿Los diputación? Bueno, en la provincia de Málaga yo tengo conocimiento, ahora mismo, de Málaga y de Benalmádena. No tengo más conocimiento de otros municipios. ¿Por qué? Porque en otros municipios, en lugar de dar una subvención al IBI, lo que se hace es bajar el tipo para que sea más asequible, ¿no? En Benalmádena no, en Benalmádena se mantiene un tipo alto y se da una subvención para contrarrestar. ¿Qué ocurre? Que la subvención hoy por hoy no es la solución al problema, porque hay que incluirle la declaración de la renta. ¿Entonces se le va a mandar algo a los vicianos explicándoles esto? Sí, una notificación explicándoles el problema y pidiéndoles que sean ellos los que decidan si quieren o no recibir su situación. Que miren su situación. Al menos que tengan la capacidad de elegir. Claro. Es que hasta ahora... Pero hay gente que si le interesa, luego hay que devolverlo. Bueno, hombre, yo entiendo que como la declaración de la renta son tramos, entiendo que el que esté por encima de los 22.000 euros de ingresos, pues le puede interesar recibir una subvención al IBI, porque a lo mejor no va a cambiar de un tramo a otro y le va a resultar más o menos igual. Sí, va a pagar lo mismo. Claro, el problema sí está para los que están por debajo de 22.000 euros. Para el que gana menos. Y sobre todo para los jubilados y pensionistas, porque es que a ellos no se les retina absolutamente nada la declaración de la renta. Y al no retenérsele nada... Se le ve forzado. Ah, claro. Ahora tú dices, bueno, yo gano 12.000 euros de pensión, de jubilación, y otros 4.000 de una pensión no contributiva. Nos metemos ya en 16.000 euros. Y no me retienen nada porque no tengo derecho a hacer la renta. Pero en este caso, sí tienes que hacerla. Y con 16.000 euros de ingresos, estamos hablando de un tramo del 18%. Con lo cual, 18% de IBI es de 16.000 euros, estamos hablando que es bastante dinero. Es decir, que no le interesa hacer eso. No le interesa para nada cogerla. Otro tema, alcalde. Son temas muy áridos, pero muy importantes porque... Ha quedado bien explicado, ¿no? Yo creo que sí. Pero vamos, yo no se preocupe usted porque... Yo, si me permite usted la sugerencia, por aquello de que uno lleva un montón de tiempo contando cosas, en estos los medios, la semana que viene podemos volver a hablarlo. Sí, yo espero que la semana que viene... Pero ya no, ya no, ya a nivel informativo, o hagan ustedes alguna campaña o algo. Por eso, Paco, no hemos hecho ninguna campaña y la semana que viene, si quieren, lo volvemos a hablar porque hemos hecho una consulta al Ministerio de Hacienda y ahora le tenemos que enviar esta moción. Estamos buscando soluciones en todas las vías posibles. Espero que podamos encontrar alguna, para al menos este año, eximir a los vecinos de Benalmádena... Y sobre todo que cada vecino tenga la información, la noticia y saber a qué atenerse, a qué hacer, ¿no? Creo que por lo menos la información para valorar, si le merece o no la pena. Por eso. Otro tema importante, y digo, es muy parecido, bueno, pues la... No, no es parecido, digo porque toca el bolsillo, ¿no? La adhesión de... Bueno, Costa del Sol se puede, esa formación política de Podemos, ¿eh? Sí. ¿Qué adhesión de Benalmádena a la red de municipios libres de alzamientos? Eso es un caballo de batalla. Bueno, creo que es una buena idea, porque si algo tenemos los gobiernos municipales, aparte de gestionar nuestro municipio, es que podemos hacer declaraciones de intenciones que nos sitúen como municipios referentes en determinadas acciones sociales. Y que Benalmádena sea un municipio que pelee por situarse como uno de los municipios donde los embargos, donde los desahucios no existan, creo que es importante para todos, ¿no? Entonces, es una moción que presenta Costa del Sol, si puede, al Pleno, y que hemos conseguido negociar entre todas las fuerzas políticas para sacarla adelante por unanimidad. Ah, pues eso es importante. Y además tengo que decir que en el último Pleno sacamos cuatro mociones por unanimidad, lo cual significa que estamos llegando a acuerdos. Ahí me pongo el mono de trabajo y hablamos, intentamos buscar esos puntos comunes que tenemos entre todos. Lo que pasa es que aquí en ese tema es algo parecido, es decir, vosotros, pues bueno, se adhieren, pero luego, ¿hasta qué punto se puede conseguir la efectividad? Bueno, se puede conseguir, en primer lugar, esa moción, una de las acciones que pone en marcha es una mesa de seguimiento, una comisión, que se forma a partir de la Oficina de Rescate Ciudadanos, para estudiar cada caso concreto. Hacemos especial hincapié en que los desahucios no se produzcan en la vivienda habitual, que es la vivienda que utilizan las personas para vivir, porque el que tenga dos o tres viviendas, pues no podemos proteger, entendemos que la gente arriesga y que puede tener la posibilidad de ganar o de perder, y si pierdes, pues bueno, pero sí es verdad que dejar una familia desamparada en la calle es algo que tenemos que impedir a todas luces. Ocurre, además, que en Belalmádena nos encontramos con decenas, diría que cientos, inmuebles cerrados por culpa de la crisis del ladrillo y que no están siendo ocupados por nadie. Entonces, esa moción, un poco, lo que trata de poner encima de la mesa es que hay viviendas vacías y que hay familias que no tienen o que están a punto de perder sus viviendas y que, sobre todo, yo siempre digo una cosa, el banco, su interés máximo tiene que ser cobrar la hipoteca a las personas que están... Sí, el banco quiere el líquido, no quiere ladrillos. Pero que echando gente a la calle tampoco va a solucionar ningún problema. Ya, pero eso hay que explicarlo a los bancos. De eso se trata esta moción, de buscar que cumplan ese código de buenas prácticas, de hacerles ver que a la gente hay que dejarle un plazo para que pague sus deudas. Nadie quiere ser humoroso. La gente quiere trabajar, prosperar y pagar sus facturas. Es lo que quiere. Entonces, si, eventualmente, circunstancialmente, una familia se ve con dificultades para pagar la hipoteca, el banco tiene que poner facilidades encima de la mesa. Y a veces no las pone. Por eso es necesario que los poderes públicos nos impliquemos en eso. Sí, pero que queda claro que el ayuntamiento lo que puede hacer es mediar. Bueno, mediar existe un código de buenas prácticas. Lo que pedimos en esa moción es que, además, se insta al gobierno a modificar la ley, la ley de crédito hipotecario, para evitar los desahucios, porque es que, además, existen sentencias del Tribunal Europeo que dice que la ley española es de las más... Pero, por ejemplo, aquí en Veranamada es una situación de un desahucio. ¿El ayuntamiento qué puede hacer? La oficina que tienen ustedes, donde se asesora, pero que el ayuntamiento no tiene potestad legal para parar un desahucio. Bueno, según la Oficina de Rescate Ciudadano, han sido más de 90 las familias que han conseguido paralizar su desahucio. Sí, pero porque se ha hecho el proceso... Claro, se ha hecho desde la Oficina de Rescate Ciudadano. Sí, que no puede llegar usted con la policía a lo que dice, no, ese desahucio se para, es lo que quiere decir. No, se puede. Se ha hecho desde la Administración Pública. A ver, el principal problema que tienen muchas de las familias que van a ser desahuciadas es la falta de información. Entonces, pues desde la Administración ponemos a su disposición los medios para que utilicen los resortes legales que establece la ley para evitar o paralizar esos desahucios. Entonces, creo que es una importante labor. Sí, pero que quiero decir que nadie piense que el ayuntamiento tiene patestad legal. Esto no es porque... No, no, no. Hay un proceso judicial, jurídico donde, bueno, el ayuntamiento a través de esa oficina pues se está encauzando a todo aquel que está afectado. Efectivamente. Que el otro día estuvo Elías Bendodo visitando a su amigo Pepe Ortiz y estuvieron hablando de turismo. Sí. Bueno, porque Torremolinos, igual que Benalmada, que no es que vaya a hablar de Torremolinos pero de dónde quiero ir. Y bueno, y también un tema de gestión del Patronato de Recaudación para que, bueno, se han puesto de acuerdo y tal. ¿Usted cuándo va a invitar a Bendodo a que venga aquí? Invítelo a usted a la playa, invítele, hable con él. Le digo porque, bueno, porque han hecho usted una petición para que Elías Bendodo en este caso de Diputación Provincial pues reconduzca esos temas que tenían pendiente con Benalmada, porque al fin y al cabo bueno, pues fue por esa gestión que parece que no fue muy acertada. Digo, parece, yo no lo sé. Lo dicen ustedes pero en cualquier caso los vecinos no tienen culpa de estos temas. Y entonces, ahí donde está quizás la periciabilidad de usted como el que va a decirle. Elías Bendodo, presidente de Diputación, venga usted conmigo aquí un poco. Vamos a ver. En el año 2013 la Diputación Provincial de Málaga incluye los presupuestos para Benalmada en un millón de euros para remodelar la Casa de la Cultura. Pasan los años, acaba la legislatura y ese millón de euros hay que devolverlo porque no fueron capaces de realizar el proyecto en tiempo y forma. entendemos que ese millón de euros es un menoscabo a los vecinos y vecinas de Benalmada porque no se ha sabido aprovechar esa subvención estemos o no estemos de acuerdo en el fin de aquella subvención. Entonces, yo lo primero que hice nada más llegar a la alcaldía fue hablar con Elías Bendodo me lo traje a Benalmada y le dije oye, presidente vamos a intentar arreglar esto yo creo que los vecinos de Benalmada no pueden ser ni más ni menos que cualquiera de los otros municipios bajo el manto de Diputación. él me dijo que sin ningún tipo de problema intentaría resarcirnos de la forma que pudiese en los presupuestos de Diputación pero los presupuestos de Diputación ya han salido y no aparece ninguna partida para Benalmada entonces me vi la obligación y así lo hablé con la concejala de Cultura Elena Galá de que había que insistir y de que había que pedir a Diputación que no se olvidase de Benalmada esa misma mañana llamé al presidente de Diputación ¿pudo hablar con él? y le dije presidente pero yo veo perdón un momento alcalde yo veo que usted con Elías Bendodo vamos los he visto y uno ya ha visto como la gente se relaciona que ahí hay un que se hace fuerza distinta hay que entenderse hay buen feeling no el problema no alcalde eso son cosas que se perciben cuidado cuando se ponen ustedes en la mesa a firmar o hablar en ruda de prensa el periodista percibe pues en un buen tono le dije presidente hoy tiene que meter caña en la prensa esto me ha dejado fuera de los presupuestos esto no puede ser y él mismo me dijo bueno no te preocupes que la liquidación del presupuesto del año 2015 viene las próximas semanas puede decir en la rueda de prensa que a Benalmádena la voy a compensar por la pérdida del millón de euros y evidentemente hice en la rueda de prensa y pedí esa generosidad y pedí al presidente de la diputación que no se olvidase de Benalmádena en la liquidación en la liquidación del presupuesto que será durante las próximas semanas por eso creo que durante los próximos días o semanas habrá que invitar a Alías Bendodo para que sea él quien dé esa noticia en Benalmádena de que de alguna forma se va a resarcir a los vecinos devolviéndole parte de ese millón de euros lo que sí te voy a decir que no me gustó fue como algunos medios de comunicación cubrieron esa noticia lo digo concretamente el diario diario de tirada provincial no, no, no lo digo lo digo abiertamente porque poco más o menos lo que ocurre que como eso no lo he sacado yo usted me lo diga a mí pero bueno una declaración de intenciones en la que hablábamos de pedir generosidad a la diputación y de intentar establecer ese diálogo para no perder esos fondos y me la registraron en algún periódico de tirada provincial como si no estuviéramos tirándonos hasta la cabeza y es que eso no es así usted me permite una sugerencia como persona que por supuesto si usted ha dicho una declaración en un medio es en ese medio donde usted tiene que volver a salir aquí porque hablamos casi de todo lo que importa pero entonces usted tiene que coger al diario sur que lo ha dicho no pasa nada no importa se entendía no importa y sobre todo es que le tiene que dar derecho a contestar porque es así pero que esa es la sobre todo porque genera un malestar que no es necesario creo que entre instituciones mientras se mantenga la lealtad y la conexión tenemos que intentar trabajar en la misma línea entonces a mí personalmente me dolió mucho que de una conversación con el presidente afable cordial donde nos llegábamos a poner un acuerdo donde yo le pedía públicamente que no le estropee claro que no le estropee el momento claro eso no puede ser bueno pero cuente usted con eso alcalde es lo que me encuentro muchas veces es lo que hay pero porque hago esto lo digo ahora porque muchas veces la gente lee en prensa determinados asuntos de interés del municipio y la gente tiende a de alguna forma no diría magnificar pero se cree a pie puntilla todo lo que y a veces las cosas no son tiene su matiz hay que entenderla claro pero la velocidad de un medio yo yo lo tengo que defender sí 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 yo soy otro medio sí sí entonces a mí no me gustaría que usted fuese otro medio pues mira el pago conejo y tal lo que pide a los medios es que sean veraces con las noticias y que contrasten o habrá que ser también más hábil alcalde a lo mejor sí esto para mí es una buena noticia yo igual que usted porque lo hemos hablado hablo inglés de que tengo 11 12 años lo mío es inglés de playa ¿vale? no lo que quiero decir con eso estamos casi acabando y voy a lo de siempre más soy un pesado muy pesado con el tema del turismo sé que hay una ocupación bueno en el 2006 un dato de ocupación lo voy a leer porque lo tengo aquí no me quiero equivocar una excepción arranque turístico 2006 mejores datos de ocupación enero desde 2011 una ocupación del 68% para el día de Andalucía yo manejo otros datos yo manejo el 73% esto no tiene nada que ver con la información que usted la manejo yo y es que resulta y esto sí me ha alegrado la mañana cuando lo estaba leyendo porque como estábamos hablando de trabajo resulta que hay portales de búsqueda de hoteles ¿sabe usted? claro que lo sabe no lo va a saber es una forma de hablar entiéndanlo ustedes bueno pues hay una página que se llama booking.com si usted accede ahí y busca el hotel que quiera su precio y tal bueno pues resulta que en la provincia de Malaga ya tienen el 78% vendido de media de la oferta de esta página el 78% ya está vendido bueno eso no es lo más bueno lo más bueno viene al alcalde pues resulta que el tirón de esta demanda del 78% se dispara por encima de este porcentaje en Benalmádena donde ya está reservado el 88% de las camas que ofrece este portal es el booking.com esto es importante una buena noticia sin trabajo una buena noticia turistas que además estamos teniendo un tiempo espléndido y creo que desde la concejalía de turismo y desde todo el gobierno general estamos apostando porque el turismo vuelva a revitalizar el municipio porque además entendemos que es fuente de riqueza y empleo pero quiero ser prudente con esos datos porque es verdad que el 88% de ocupación sobre un 100% que se pone en ese portal a lo mejor en ese portal no está puesta toda la demanda yo me he referido a ese dato en concreto yo me he referido al booking.com un portal de búsqueda por eso hay que ser prudente pero las cifras que manejamos son de que está subiendo significativamente la ocupación hotelera y el número de visitantes al municipio y es más otro de los datos que manejamos que si quieren hablamos la semana que viene es el relativo a la revitalización de toda la zona de avenida avenida del sol con la conversión de los carriles y de cómo está floreciendo cierto comercio alrededor de de Sisi entonces yo creo que además va a ser una buena medida de cara al verano para atraer turistas y visitantes a Avenida Almadena y creo que este verano puede ser un verano bastante interesante puede ser el verano en el que se comience a recuperar gran parte de las cifras que hemos tenido lo que habría que conseguir alcalde pregunto digo y pregunto al mismo tiempo es que los hoteles no tuvieran que cerrar eso sería eso es una espinita ahí y el abierto es de los 365 días al año bueno de hecho el otro día estuve en los hoteles Holiday World porque de vez en cuando suelo visitar algunos hoteles del municipio para hablar de primera mano con los empresarios lo más importante efectivamente ya me decía sugerente que este año por primera vez uno de los hoteles iba a permanecer abierto todo el invierno y que a partir del año siguiente el segundo de los hoteles también iba a permanecer abierto todo el año entonces están cambiando también de estrategia en ese hotel cuidado muy buena muy acertada sí además es un hotel de todo incluido pero ellos trabajan con sus propios tour operadores con esto quiero decir que nadie piense que lo que hay allí es una competencia para estos hoteles en el municipio porque el tour operador que maneja los hoteles Holiday World es un tour operador que vende todo incluido y que vende todo incluido en Benalmádena o en Baleares o en Canarias o en la China comunista pero son clientes específicos como el que va de crucero el que va de crucero no va a venir a Benalmádena Alcalde ¿usted siempre ha entendido tanto de turismo como ahora o lo ha tenido que aprender de golpe? voy aprendiendo los tour operadores y tal bueno la verdad aprendo por días aprendo por días la verdad es que claro yo siempre digo que el alcalde el que nada sabe y de todo entiende no es una frase muy hecha de todo tiene que entender porque en situaciones muy difíciles tiene que ver en cualquier caso alcalde que me quedo con esos datos de ocupación con esa intención de seguir potenciando la mesa del turismo me imagino esa conversión de los carriles que ya está generando algo de vida en esos lugares donde se está aplicando y que tenga usted mucha suerte y hasta la semana que viene pues muchas gracias Pago la semana que viene mucha habilidad mucha habilidad para comunicar para comunicar alcalde gracias Pago gracias gracias a vosotras a ustedes hasta la semana que viene gracias Pago la semana que viene la semana que viene con la semana que viene Gracias por ver el video.